Al rinaguerro de la Triñá Dice, por la calle de la Triñá Baja fregonando el rinaguerro Con su cuerpo mojuzgado Bien plantado, alto, moreno Y con su traje virturero Y este pegón en los labios Que cantando va Y diciendo, consalero La rinaguerra dobló ¿Quién se la va a llevar? Qué bien huele Y aún está cerrada Comprala, caballero Basta, mochita, bien plantada Que la lucirá en su larga medera de pelo Con su pantalón negro La blusa muy bien planchada Y rodeando su cintura Una faja colorada Así de guapo y garboso Baja por la calzada Caminito del centro Gervinadero de la Triñá Aquel café de chinita Aquel café de chinita De veladores redondos Camareros con pajaritas Camisas almidonadas Y pobladas patillas Aquel café de chinita De tertulias con famosos De cante bueno flamenco De fama, misterio y esplendor Que según Castilla Lorca Donde Paquiro digo a su hermano Soy más valiente que tú Más torero y más guitarro Aquel café de chinita De noche de tapadillo De velada cojada de amor De recuerdo en la memoria De la Trini, Pavón, Caracó, Pastora Vieja y recordada gloria Aquel café de chinita De luce por la amargurada De derroche de luz y ilusión Señoritas con damas engaranadas Donde prodigaban noche de amor Aquel café de chinita Ale Ale Aplausos Aplausos